TENO NIÑO SUISIÓN COMO HACE HACE LA VEQUER HACE EL SONIDO DELRight GRABADO POR SIMPLE TRUMPites POR Y SIN CURRERA SUISIÓN SU ESTIMIDO ENTREBA ENTREBA HABIDO CRECIENDO DÍA CON DÍA DELELLE LEVANTO EL SABOR DE LA MUSICA GRABADA Y PONIENDOLA MAYORAL TOR 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 CON EL FASO RIGIENDO ORIGINAL Su trayectoria, porque cada vez más alto, el lugar que lo vio más bien, Tenzingo, Puebla, en el territorio mexicano. Suje el estilo que le diera nombre, el número uno de la mix de Caponada, el ritmo soy yo. Señores, señores, están listos ya. Chino de la sal. Vamos a empezar hoy. ¡Opa! Bueno, pues hoy, damas y caballeros, queremos saludar a bastante gente, damas y caballeros, la gente que nos acompaña. Bien, les saluda a Sonido Track, de Huichica, Puebla. Queremos agradecer a mi gran amigo, Sonido Pachaca, a Dike Pocholo, un saludo muy social. A bastante gente que nos acompaña el día de hoy, señores, señores. Vamos a dejarle la acción de jamón y vamos a empezar con la buena música. Porque ustedes pagaron de un baleta y queremos que les quiten bailando el día de hoy. Vamos a empezar a bailar, queremos invitar a toda esa gente hermosa que nos acompaña, que les quiten su baleta bailando y gozando. Vamos a empezar de esa manera, que ustedes se divierta, chila, de la sal. Vamos a empezar con ese tema, se llama infiel para todas esas chicas, infieles. Caballeros, sáquenlas a bailar, porque aquí iniciamos hoy. Caballeros, sáquenlas a bailar. Caballeros, sáquenlas a bailar, y gozando. Caballeros, sáquenlas a bailar. Caballeros, sáquenlas a bailar. Todo mundo a bailar. De esa noche. Se llama Iguien. Vámonos a la pista, chila de la sal. Y Sonido Track. Yo que me moría por ti Todo arriesgué Mis manos en el fuego Mi alma en pleno Jamás se traicione Naciste para vivir Pero es que la vida es así Pero falló tu escena Salieron mal tus cuentas Y ya te descubrí Infiel ¿Cómo se te ocurre que ahora vas a volver? A lastimar mis sueños y engañarme otra vez Voy a tratar que contigo no voy a volver Infiel No te quema mis manos en el fuego Te defendí ante todo, afectarte y morir Pero no tienes alma, solo sabes sentir No te quema, no tengo hecho algo como IFÇ Eso es lo que dice Y fiel, como sonido de UC, el solito de Pachaca, producción de CFNKT, siempre apoyando tres gracias. Se llama Ingrid Guachatú. Un, dos, tres. Yo que te entregué el corazón y me pago a tu piel. Yo que me moría por ti, yo que por ti todo arriesgué. Se llama Ingrid Guachatú. Dejen el fuego, de ti mi alma en pleno, jamás te traicione. Ingrid Guachatú. Si te para mentir, pero es que la vida es así. Pero falló tu escena, salieron mal tus cuentas. Báinale esa noche. Dice para mi gran amor Angélica, a San Piaz, la Puebla, con muchos besos. Por qué hora vas a volver, sin dar mis sueños y engañarme otra vez. Puedes marcharte contigo, no voy a volver. ¿Qué dice? Ingrid Guachatú. Lo que quiero en mis manos. Lo que quiero en la placa. 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 a lastimar mis sueños sin engañarme otra vez si puedes marcharte ¡Suscríbete al canal!